La Primera Guerra Mundial escribió en Galípoli, en la actual Turquía, uno de sus capítulos más sangrientos. Todo ocurrió el 25 de abril de 1915, cuando soldados de Australia y de Nueva Zelanda, las llamadas tropas de Lanzac, por su acrónimo en inglés, desembarcaron en la península. Su objetivo era controlar el estrecho de Dardanelos, pero encontraron una férrea resistencia por parte del ejército del Imperio Otomano. Se cumple un siglo y ninguno de los países que tomó parte en la contienda podrá olvidar nunca esta batalla. Como tampoco olvidan los familiares de los soldados, que dejaron aquí sus vidas. Quería ver Galípoli, esta es la razón por la que he venido. Supe que mi abuelo había servido aquí como capellán castrense para las tropas británicas. Tenía una gran curiosidad, había leído muchas cosas. Resulta fascinante ver el entorno, recordar todo esto. La increíble pérdida de vidas humanas por ambos lados resulta conmovedora. Por eso hemos venido, para conocer la historia, para saber qué sucedió aquí realmente. Franceses, británicos, australianos, neozelandeses, que integraban las fuerzas aliadas y también turcos. Hubo unos 100.000 muertos y medio millón de heridos. La lucha en el campo de batalla era feroz al tiempo que se forjaban grandes amistades. ¿Sabe? Incluso Ataturk dijo, sus hijos se han convertido también en nuestros hijos. Ahora vemos a australianos, neozelandeses, británicos y de otros países que nos visitan, como nuestros amigos y nuestros invitados en este entorno. La batalla de Galípoli es uno de los elementos fundamentales que, a juicio de los expertos, contribuyó a la construcción de la identidad australiana. También los turcos veneran la península como uno de los pilares de la Turquía moderna. Al principio los familiares visitaban Galípoli para recordar a sus seres queridos. Al cumplirse el centenario de la batalla son sus nietos y las personas interesadas por la historia quienes evitan que estos soldados y estos monumentos caigan en el olvido.